El mar se mueve arriba Una mezcla de remolinos y nubes Voces de estrellas con neblina Y una lunita revolver Serenidad en el cielo Irónica en la inmensidad Solo buscando consuelo Entre tanta oscuridad Oh paisaje azulito Que te mueves donde estás Dime cómo te calmo Dime cómo estará Oh 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 Oh